Para la Navidad, algunos católicos festejan arrullando al Niño Dios. Este Niño Dios tiene que ser vestido el día 2 de febrero o llevado a su presentación y le ponen su ropita nueva. Pero también ese día 2 de febrero se hace la tamaliza después de que en la rosca de reyes a quien hacer el muñequito le toca comprar los tamales o el champurrado. ¡Órale! Se hizo la tamaliza. Acá. ¡Franc! ¡Órale! ¡No! ¡Pues tú! ¡Agárrales! ¡Agárrales! ¡Es la suerte de lo que salga! ¡Agárrales! ¡Vénganse vos, mis abusados! ¡Ahí está el otro! ¡El otro! ¡Así el que sigue! ¡Ahí está el que sigue! ¡No! ¡El que sigue! ¡No! ¡No se suele! ¡No voy a tomar uno de chile! ¡No! ¡No! Los rositas son de dulce. Sí, escucha igual, ¿no? ¡Ahí, mira! ¡Esto! ¡Viste! ¿Quién más quiere? A ver, ¿de qué? ¡El robo! ¡Yo quiero de! ¡No! ¡No! ¡Garmi! ¿De qué? ¡De dulce también! ¡Yo quiero de chile! ¡Esto! ¡Atrás ahí hay cucharas por la baile! Y bueno, después de un entrenamiento muy bueno, pues se ganaron su tamarito doblemente, tanto por la tradición como por el ejercicio que hicieron. ¡Muy bonito día! ¡Chau! ¡Nos vemos! ¿Quién más quieres? ¡Y alguien más, ¡cca Investigación! ¡Haz that a la apagada! ¡Valing!